Y quiero decir que, bueno, estos maestros al resultado destacado obtienen un beneficio que es un incremento, un estímulo. En ese sentido es la federación quien indica en qué momento se hace efectivo ese 35%. Por supuesto que con el retroactivo correspondiente, pero para el maestro cuando obtiene su resultado en su lógica y en su sentido común debiera en la siguiente quincena obtener ese estímulo. Ningún estado ha recibido esto porque no existía ya la instrucción por parte de la federación y por supuesto que los nombres de quienes y la indicación de a quienes se les iba a aplicar estos montos, esto ya lo tenemos porque ya lo hizo la federación, lo hizo la semana pasada y en ese sentido es que este día viernes se estarán pagando estos estímulos precisamente en este tema. Así como este, existen casos por supuesto que administrativamente se trabaja de la mano con la federación y a lo que me referí es que no existe una generalidad de alguna situación como tal en un tema administrativo. Existen sí temas administrativos que se trabajan de la mano con la federación día a día y que se solventan con la mayor eficiencia de vida. Muchas gracias. 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 Gracias.